En la mentira, cada vez se hunden más en el lodo de la mentira y habían dicho que se podía realizar el referendo revocatorio este año 2016. No hicieron la tarea. En enero se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que fue electo en abril, pero está completando el periodo para el que fue electo el comandante eterno Hugo Chávez el 7 de octubre del año 2012 y que inició el periodo, el siguiente periodo presidencial, el 10 de enero del año 2013. En fecha como el 11 de enero hubiera podido solicitar la oposición venezolana que se activara el mecanismo de referendo.